Esto es el nuevo minivac aquí, en que Piedra se va. 1, 2, 3, de nuevo. Otra, pero, y. Un aplauso, pero. 1, 2, 3, 4, 1, de nuevo. Otra, pero, y. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16. ¡Ouyea! 2-0 arriba Cambobina. Otra vez de nuevo. ¡Ouyea, Cambobita de nuevo! ¡Ouyea de nuevo! ¡Ouyea! Otra vez. Amigos le cambiaron el uniforme a los alaos. Rubén y Espino sobre Gregorio. Me deja ver por la transmisión, ustedes saben aquí. En Polo Nuevo, Estibado. Esta es la cuarta jornada del Polo. El sábado. Otro tiro más. Otro más. Oye, que hará un tiro más. 2-0. 2-0. 2-0. ¡Vamos! 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 ¡Es gigante para Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va! Otra otra otra. Termina, terminó. Terminó para Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! Se les fue la bola. La cogió. ¡Vamos! ¡Gracias! El equipo campeón del Guay Julio. ¿Ese quedan como campeón? Betoas, la división. José Balón. Por lo no, en esa división no. Por el que lo han dado, lo han dado. ¡Muy bien, de nuevo! Estos un dos dos dos. Está rикando. ¡Gracias, bueno! Estos un dos dos. ¡En serio, está raro, está raro! ¡Au de nuevo! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Un tiro más de nuevo Última jornada de gol Otro gol más A Johnny Regen le va a dar A quien que está mociando por ahí A los Salados ganó dos campeonatos Señor, a ver, me acuerdo yo Ganó 2018-2019 No, 2017-2017 Otra vez Volvieron a brillar y como brillaba Brayita Como Brayita puso a brillar A los Salados Uno, uno, dos, tres A esto llega gracias a la casita, tú saben, hace muebles, asesores, muchas cosas más ahí En el padre de la casa Hay que ir a la casita Directamente ahí va Un tiro libre, que hay comunicaciones Y se lleva lo hecho Y lo tengo que hacer Un tiro libre, que hay comunicaciones Las gallinas de la mujer Me gusta el cumbocán Y que es el penquillo Opa, güey ¡Fumbo! 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 Está calladito ahí Como yo no soy guillería Ahora, pues No, 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 oh ¡Pierre Skip! Susan ¡Oh, baby! ¡szapón! ¡Fortreすごle minuscato! ¡Fortreório! ¡Fortre municipales! 3 contra 1 Wow, que tiro Buen pase a la Otra vez Ahí va, buen pase Otra vez Ahí va Ahí va El pelito bueno Se le fue la pelota Se acabó Vamos a ver Cuánto, cuánto pasó este tiempo Todo el mundo quiere ganar ya Cuánto, cuánto pasó? Siete a cinco Siete a cinco O está pegado Siete a cinco Está ahí pegado Yo creo que era Siete a cinco Siete a cinco Ahí viene Raniel La máquina Con el número siete Ahí está la gente 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 Rubén Espino Que camboya Y Gregorio Ruperón Uno, dos, tres, cuatro, cinco Buena 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 Que carato Raniel Ya 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 Se comenzó ya A ponerse malo Ya Ahí va de nuevo La pidió Otra vez Uno, dos, tres, cuatro Cinco de nuevo Ahí va Uno, dos, tres, cuatro Jueve de nuevo No saben picar El juezito de nuevo La va a pasar Los dos volaron Los dos volaron Buen pase Buen juezito Un foul Un foul Un foul de la cadena de autotransmisión De la cadena de autotransmisión Ahí va un tío libre Si le quiere salir Todo posible Y ahorita se me cana 8 a 5 No 7 8 a 7 6 1 2 2 2 4 2 3 � ¡Suscríbete! ¡Bacoyos de nuevo! 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 ¡Estamos en segundo cuarto! ¡Uno más! ¡Bacoyos de nuevo! mueble accesorio y muchas cosas más la casita, mueble accesorio y muchas cosas más ahí vengan a la casita ahí, mueble accesorio ahí y muchas cosas más otra vez y vengan a la casa está a 11-8 sigue, sigue, sigue sí, sigue, sigue, sigue la ¡Nos vemos! ¡Dos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Otra vera. Gracias. 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 Suscríbanse. Déjenle me gusta. Cuál está este video por todo el medio de la campanita. Gracias. 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 27-26. 27-26. Ahí va. Vamos a entrar en el último cuarto. Vuelta Ponto The Rock San Francisco. Como Dino. darf car. ¡Gracias! . . . . . Y ustedes no se repartan nosotros el 15 y el gordito. ¿Veis que les apetra este punto? 27-26, estamos. Ve allí, jugó y está cansado. Con la barriga. Vean ahí, yo vean ahí. 27-26, buen paso. Tranquil, ha perdido. Vea, vea, vea. 27, ahí está, vea. Ahí está, donde salió Mr. K. Otra vez, al lado, pa' yo. 27-26, ahí va el gordito. Vea, juguito. Otra vez, al lado, pa' yo, gran. Se queda la bola. 27-26. ¡Vea! ¡Guau! ¡Quierran bien! ¡Gracias! 28, 26 ¡Gracias! ¡Buenos y divirtes! Volvimos con la casita Muebles, accesorios, muchas cosas más ¡Ay huevo de nuevo! ¡Otra! Bueno, lo hice Villo manillado de aquel lado Otro tiro La cortaron, ahí va Nueve de nuevo, le dieron el goidito y de Gillo De cabeza, le dieron, wow Wow, qué tiro Falló, otra vez Vuelve de nuevo, uno, dos, tres Vuelve, otra vez Uno, dos, tres, cuatro Otra vez los salados fallaron Ahí va Camboya con la pelota Buen pase, la cortó los salados Los salados con la pelota Otra vez defendiendo Ahí va Camboya, luego atrás Fue el salajero Salado falló Alante, alante Se le fue a Camboya Otra vez los campayos El salado, todos los niños De su alado Rañito, la pelota Ahí va Camboyero, Camboya Buen pase Que caracazo, hombre Se parecía por aquí Con su tiempo O Brayuta Camboya No Brayuta sacado Carajo Buen pase Buen pase Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Nada más Ahí va Ahí va Que comunicaciones Sin lugar De su alado Que caracazo De su alado De su alado Ese era Para el fútbol Ahí Ese era Para el fútbol Que caracazo Que caracazo Que caracazo Que caracazo El tío No se ve Bien pase Buen pase Buena defensa La pelota Otro millón Adelante Ahí va Camboya El tío Otra vez El caballero cayó Otra vez Ahí A donde va Lo va Ahí va No pase Adelante Oiga Oiga Otra vez Otra vez Lo hizo Que caracazo Que la caracinja No朝 Eso Lo merece ¡Gracias! 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 Raniere, Raniere, fallo otra vez fallo, oye a Raniere, se le fue otra vez fallo, oye no lo ha cogido más, wow, oye, ¿dónde ha salido? Hombre, 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 wow, hombre, hombre, wow, hombre, una, una, dos ormanos, una , dos ormanos, la, dos, al yhalten, un momento en la que pasee, una, dos, dos, tres Otra vez más Ahí vuelve el momento Muy bien Cambolla Sobre 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 Cambolla